A mí me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos, porque el mundo es curvo y la tierra es curva, y el movimiento es curvo, y me gustan las curvas y los pechos curvos y los curvos curvos, los sentimientos curvos, la ebriedad es curva, las palabras curvas, el amor es curvo, el vientre es curvo, lo diverso es curvo. A mí me gustan los mundos curvos, el mar es curvo, la risa es curva, la alegría es curva, el dolor es curvo, las uvas curvas, las naranjas curvas, los labios curvos, y los sueños curvos, los paraísos curvos, no hay otros paraísos, a mí me gusta la anarquía curva, el día es curvo, la noche es curva, la aventura es curva, y no me gustan las personas rectas, el mundo recto, las ideas rectas, a mí me gustan los mundos curvos, los poemas curvos, las uvas curvas, contemplar es curvo, los instrumentos curvos, no los cuchillos, no las leyes, no me gustan las leyes porque son rectas, no me gustan las cosas rectas, los suspiros, curvos, los pesos, curvos, las caricias, curvas, y la paciencia es curva, el pan es curvo y la metalla recta, no me gustan las cosas rectas, ni la niña recta, se pierden todas las niñas rectas, no me gusta la muerte porque es recta, es la cosa más recta, lo escondido detrás de las cosas rectas, ni los maestros rectos, ni las maestras rectas, a mí me gustan los maestros curvos, las maestras curvas, ni los dioses rectos, libérenos los dioses curvos de los dioses rectos, el baño es curvo, la verdad es curva, yo no resisto las verdades rectas, vivir es curvo, la poesía es curva, el corazón es curvo, a mí me gustan las personas curvas y huyo esta peste de las personas rectas. Gracias. 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 Gracias.